Ya me vengo a despedir, porque muy pronto me voy Me voy muy lejos de aquí, llevo triste el corazón Solo quiero que no llores, al fin que un día volver Por muy lejos que me vaya, yo nunca te olvidaré Dame un beso en la mejilla, y también tu bendición Que yo donde quiera que ando, siempre me encomiendo adiós El destino me ha marcado, el camino que me dio Tus recuerdos van conmigo, donde quiera que yo voy Te despido, más te dejo, la mitad del corazón No estés triste, yo regreso, como tú no hay otro amor Dame un beso en la mejilla, y también tu bendición Que yo donde quiera que ando, siempre me encomiendo adiós Dame un beso en la mejilla, y también tu bendición Que yo donde quiera que ando, siempre me encomiendo adiós Que yo donde quiera que ando, siempre me encomiendo adiós Que yo donde quiera que ando, siempre me encomiendo adiós